La serie se llama Mandalas Angelorum Armonia Mundi, lo que significa es Mandalas de Ángeles para conseguir la armonía del mundo, entonces si logramos empezar a hacer un trabajo desde adentro como individuos, seguramente cuando salgamos a relacionarnos con los demás vamos a tener un mejor resultado y pienso que la espiritualidad y los ángeles nos dan una gran herramienta para que estemos en armonía y entendamos que el universo es perfecto, que todo lo que sucede es por una razón, porque hay un aprendizaje importante que la vida nos está regalando en ese momento. Este que ustedes ven aquí es la fuente, está representado Dios, o sea la energía suprema, la energía está construida por un triángulo abierto, hay una espiral en el centro y una estrella de David que representa los cuatro enseñanzas de Dios. Bueno, hace algunos años empecé a conocer los ángeles y a relacionarme con ellos y definitivamente llegó un momento muy bien que no pude negar de su existencia, entonces es un poquito salirnos del ángel que tiene rostro, que tiene alas, que es figurativo y combinarlo con una práctica ancestral de los mandalas, que los monjes lo practican a través de la repetición circular, se va haciendo un proceso, una catarsis y se va sanando el alma de alguna forma. Bueno, aquí estamos con Polifemo, Polifemo es una de las obras más representativas en este momento en mi trayectoria, representa este mitológico monstruo que tiene un solo ojo y está buscando cómo para que podamos tener un norte claro en la vida, debemos tener un solo ojo para centrarnos en nuestros objetivos y no distraernos de tantas cosas que pasan en nuestro alrededor. Mi técnica es llamada aleación sublimatoria, es una mezcla de materiales donde a través de procesos químicos, temperatura, procesos físicos, diferentes contrastes de agua y aceite, van construyendo a través de capas y capas y capas hasta tener el resultado. Los invito a que me acompañen en esta exposición en el Club de Ejecutivos, va a estar la obra colgada hasta el 12 de julio, o sea que van a tener mucho tiempo para poder acompañarnos. Hay que perder un poquito el miedo de acercarse a una exposición simplemente por el hecho de que es que yo no sé de arte, el arte no se necesita saber mucho para poderla sentir y para poderla disfrutar.